Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Train Simulator 2019 y como veis estamos en el AVE, estamos en Madrid Zatocha y en esta ocasión nos vamos a ir hasta la ciudad de Albacete, ¿verdad? en este trenecito, todo bonito, aquí está, la unidad de AVE no me digáis que es bonito, ¿verdad? bueno, pues vamos a ver si terminamos de cargar y descargar a nuestros queridos viajeros ahí van, bueno, pues un poquito metidos entre los andenes, ahí ocultándose y nada, pues vamos a esperar a que podamos o puedan, vayan subiendo nuestros queridos pasajeros y pues nos iremos por aquí, por la Jarbacete que han sido varios de vosotros que me habéis pedido que volvamos de nuevo con los trenes del AVE así que aquí estamos, nos han pedido desde Renfe que nos pongamos a los mandos de esta unidad y que la llevemos hasta Albacete pues nosotros, por supuesto, encantados, ¿verdad? bueno, vamos a ir aflojando un poquito los frenos que ya estaremos a puntito, esperemos de salir de la estación de Madrid a Docha la capital de España y nos iremos hasta Albacete vamos a ver si terminan de subir la gente vamos a sacar el cabezón para afuera bueno, un poquito por delante el morro pero bueno, no pasa nada, no pasa nada aquí tenemos las vistas de la capital la capital del reino desde la estación, desde esta locomotora creo que llega algún otro tren tenemos el paso cerrado no podemos salir porque llega algún otro convoy por la zona bueno, si todavía siguen subiendo y bajando la gente, ¿verdad? madre mía, madre mía ahí llega esa 252 con ese tren de Talgo a la capital bueno, pues vamos a ver si se empieza esto a cerrar bueno, entonces vamos a hacer una pequeña bajada, ¿verdad? pues para ver como a todo el tren fíjalo, más largo que un día sin pan aquí en la estación de Atocha eso sí, nos dejó un poquito atrás bueno, en este cambio de agujas bueno, pues nada a esperar un poquito ya tenemos luz verde esperemos que ya podamos salir en breve venga, venga, venga que los he visto más rápidos madre de un amor hermoso bueno, pues ya podemos salir tenemos luz verde así que nos vamos para adelante ahí está maduro acelerón que ha pegado el tren y con tranquilidad vamos saliendo poco a poco de la estación de Madrid Atocha con destino Jarvacete eso sí, habrá que ir despacito que estamos en una zona de cambios de aguja mogollón y no podemos pasar de los 40 kilómetros por hora así que con tranquilidad nos lo tomaremos suavecito, suavecito ahí a la derecha tenemos el ancho ibérico las vías de ancho ibérico ahí están y la siguiente estación la siguiente parada será la estación de Cuenca verdad que está haciendo 186 kilómetros está un poco a tomar por saco pero no pasa nada que tenemos el ave y podremos coger buenas velocidades o al menos eso esperemos y sobre todo que esperemos que no tengamos ningún problema verdad con la señalización ni nos tira el asfa por cambios brutales en medio de la ruta de velocidades así que esperemos que valga todo bien y a ver a ver qué tal se nos da vamos a acelerar un pelín el convoy para que no baje mucho la velocidad eso sí sin sobrepasar los 40 kilómetros por hora ahí tenemos ya las señales que nos van a permitir subir hasta los 90 primero 60 y después un poquito más adelante hasta los 90 kilómetros por hora estos cambios son un poco extraños un poco absurdos pero oye el ingeniero de vía y obras pues lo puso así él sabrá el por qué aquí a la derecha tenemos ancho ibérico y también ancho internacional líneas de lave con los postes en verde verdísimo vamos a ir acelerando porque ya podremos pasar hasta ahí están hasta los 90 kilómetros por hora pues a las 10 millas a subir de velocidad vemos ahí en la grúa de obras que están haciendo que nos pasamos de velocidad cuidado cuidado que nos pasamos como el que no quiere la cosa de velocidades que esto acelera ¿verdad? acostumbrados a trenes estándar de Ruinfe ¿verdad? acostúmbrate a un tren de alta velocidad que coge velocidades como si no hubiera un mañana aquí tenemos a un compi que está parado no le deja al jefe de circulación pasar de la posición o esos igual son talleres ¿no? vale puede ser los talleres ay que pega lagazos el invento este vale son los talleres de Adif o de Renfe aquí tenemos también más talgo precioso preciosa unidad vamos a ir acelerando un poquito con esa 252 con el logotipo de Renfe de Renfe ave a ver a ver qué haces ahí tenemos una de cercanías que a la cual por supuesto la vamos a hacer adelantar a toda pastilla la vamos a dejar para atrás para atrás de los patrases vamos a acelerar un poquito que esto empieza a perder velocidad vamos a ir metiéndole un pelín de prisa un pelín de caña al convoy y a ver con cuidado de no pasar y ya hemos tenido el primer la primera coña y a partir de aquí podremos acelerar ya velocidades buenas 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 140 kilómetros por hora así que le metemos candela calor a los motores mantén 120 hasta nuevo aviso bueno pues el jefe de circulación nos ha comentado que reduzcamos velocidad hasta los 120 kilómetros por hora algún problema en la vía alguna circulación por delante que vaya atrasándonos bueno pues no podemos pasar de 120 hasta nuevo aviso por el jefe de circulación así que quizás algún cambio de posición en las vías de momento pues ahí tenemos luz en verde así que podemos seguir para adelante sin preocupación y a ver porque sería una pena que tardemos que no podemos coger esos 200 que viene por aquí a ver si hay suerte cuidado voy a decir creo que está en amarillo me ha parecido ver algo amarillo bueno supongo que será la parte de atrás del semáforo no habrá cargado bueno no pasa nada ahí arriba tenemos otro tren de cercanías Madrid y sus cercanías mucho tráfico 1,252 aquí a la izquierda la veremos pasar ahora mismo ahí está de mercancías parada en esa vía muerta bueno pues mira tú que bien de momento estamos limitados a 120 por el jefe de circulación no nos permite coger más velocidad así que ya sabéis hay que respetar hay que respetar las normas y luego se cabrea al jefe de circulación y no nos deja conducir por vías de alta velocidad y eso no mola la verdad más trenes mogollón de trenes bastante circulación con la capital del reino a ver si nos permiten poder coger velocidad que tenemos ganas de meterle candela al tren poco menos de 180 kilómetros para llegar a la ciudad de Cuenca o a su estación mejor dicho por la vía 3 y a divertirnos a Cuenca 250 kilómetros qué ganas qué ganas de coger esa velocidad pero no podemos eso no se hace para eso voy en autobús o en coche en coche podemos ir algo más de 120 aunque como nos para la guardia civil malo malo bueno bueno de momento pues seguimos con vía libre pero limitados por el jefe de circulación hay una vaca por ahí la vaca que ríe hay unos operarios quizás es por eso por lo que estamos a velocidad reducida igual hay operarios por la vía están reparando algo quién sabe quién sabe bueno primer túnel del recorrido nos metemos por un túnel de hormigón que mola mogollón pues nada a seguir esperando a seguir esperando a que nos permitan aumentar las velocidades de esta unidad limitación a 250 que en nuestro caso pues es lo que hay aquí tenemos las cámaras de visualización de vigilancia de Adif que le pitamos para que a ver si el jefe de circulación se acuerda de nosotros y luego pasa lo que pasa no sé si ese semáforo está en rojo para nosotros no ahí se va esa 252 colores taxis con este talgo bueno pues ahí se va nuestro compañero y nosotros seguimos a unos raquíticos 120 kilómetros por hora en un día precioso un amanecer bonito las 7.53 de la mañana una hora menos en Canarias clima despejado con un poquito de nubecitas pero bueno es lo que hay eso sí al menos los viajeros podrán ver un precioso amanecer desde la capital del reino se habrá olvidado de nosotros el jefe de tráfico jefe de circulación porque no es medio normal ¿verdad? bueno aquí a la derecha tenemos otras líneas del AVE según sean las que van a Barcelona puede ser o igual Andalucía igual son Andalucía no creo ¿no? estos van para estaba para Valencia así que entiendo que serían más bien las de Barcelona igual entramos común o singular o a la par hasta que se decida desplazarse y sepa Cuenca bueno ¿qué es donde vamos nosotros? nosotros para Cuenca señores todos para Cuenca y después para Jarbacete qué ganas qué ganas de que nos pueda permitir el jefe de circulación aumentar las velocidades o eso es un trolero de cojones y nos está aquí troleando ¿verdad? que también podría ser nunca se sabe vamos ascendiendo está pendiente el 15% madre mía madre mía qué ganas qué ganas pero no llega nunca esa orden aceleremos y si nos tocan muchas las pelotas yo acelero y aquí para C y después Gloria bueno 170 kilómetros para llegar a la estación de Cuenca no sé no veo Nasty de Plasty seguimos a velocidad subsónica a velocidad absurda a velocidad ridícula y aquí tenemos a un algún trabajador seguramente se había quedado marcado ahí el silbatillo del tren nada que no podemos seguir no podemos aumentar velocidad se van a poner contentos nuestros viajeros que han pagado un dinero por poder ir en ave y que vayamos a 120 pues no creo que les haga gracia a mí no me importa la verdad porque prefiero velocidades normales verdad que puedas ver el paisaje tranquilamente que no que estés parpeando y cada vez que parpadees esta es una provincia diferente que le quita esa emoción verdad de los viajes aunque si bien es cierto pues que sea más corto el viaje pues tiene ese plus pero donde esté el tren convencional que se quite la ve seguimos con luces verdes vía libre y seguimos manteniendo velocidades inferior a esos 120 kilómetros por hora pero bueno ¿qué le vamos a hacer? aquí parece que se desvían las vías la locovía nosotros para cuenca muy bueno parece que sigue no sigue en paralelo se ha separado un poquito de nosotros pero poco más 12% de pendiente y descendiendo estamos llegando a la cima a la cima del mundo vale igual era por eso habrá algún cambio de aguja ahí tenemos semáforo verde amarillo ya sabéis lo que significa verdad aunque aquí en el asfa que tenemos pues es broma así que iremos decelerando un poquito velocidad para cambiar de vía que seguramente sea lo que el motivo por el cual no podíamos superar mucho la velocidad para poder hacer algún cambio de vía ahí tenemos otra vez el semáforo verde amarillo que te quiero que te pillo vamos a ir frenando para cantar los 60 kilómetros por hora para el cambio de agujas ahí tenemos el aviso preaviso de la baliza de que el semáforo pues está en esa posición verde amarillo que te pillo 260 madre mía que ganas tengo que ganas tenemos iremos reduciendo con tranquilidad vamos a ver que es lo que ocurre tenemos se nos fueron rojo es esta en nuestro lado igual si no no veo con tanto poste de la catenaria yo no veo nada tienen que estar contentos nuestros viajeros verdad dirán esto el ave vaya a venir la ave creo que es amarillo es el derecho la vía esta de aquí es la que tienen rojo nosotros sería ya amarillo ahí tenemos una 252 de renfe preciosas locomotoras no me digáis que no es preciosa la unidad encima en colores taxi con la librea de ave a ver dónde vas a ver dónde viene parece que no están las vías verdad estoy acojonado como no estén puestas ya verás tú vamos a acelerar un poquito que estamos haciendo el canelo que son 60 tampoco es plan de ir a pedo burra que ya solo faltaría eso verdad vale sí que tiene algún cambio porque se está ahí cerrado así que no sé dónde nos mandará bueno ahora lo veremos ahora lo veremos tenemos ya el semáforo en amarillo que te pillo ya puedes aumentar tu velocidad gracias ahora mismo voy a aumentar para saltarme el semáforo vamos hombre qué cachondo habéis visto el cachondo es nuestro jefe de circulación me dice ya puedes aumentar tienes un semáforo en rojo tú aumenta no pasa nada y creo que está en rojo en rojo que te cojo sí efectivamente porque esto bueno espérate eso igual es la derecha no es la nuestra eso es tan rojo para nosotros así que ya sabéis a tirar de freno a frenar el tren y a esperar que cambie de color o eso o cambiamos de vía también puede ser espérate ese cómo está ese riel creo que sí creo que vamos a cambiar de vía creo que nos vamos a ir a la derecha ahí está ahí está ahí está el patín girando para hacer el cambio a la derecha así que bueno oye chachi piruli un DHL allá que vamos y ya veis que podemos aumentar ya no tenemos limitación de velocidad así que nosotros ya podremos llegar hasta los 300 kilómetros por hora que es lo que marca la vía así que nosotros a tirar millas en cuanto al tren con la cabeza tractora trasera pase la aguja podremos acelerar aunque ya nos permiten acelerar a 120 por la zona pero bueno vamos a esperar un poquito a que la cabecera ya se ha metido ¿verdad? pues hala a meter traya 300 kilómetros por hora vamos a ir ascendiendo estamos ascendiendo subiendo subiendo que subimos para arriba a meter calor a meter candela a darle fuerza a los motores vidilla ¿verdad? nos quedan 158 y pico de kilómetros hasta la ciudad de Cuenca en la provincia de Cuenca por supuesto 15% de pendiente estos son pendientes es verdad pero nada que no pueda nuestro tren nuestro convoy solventar bueno pues viaducto y seguimos tirando millas esperemos que no nos encontremos con ningún semáforo en rojo que te cojo que tiramos de freno a mano ya hemos superado los 200 kilómetros por hora por fin esto se puede llamar AVE se puede llamar alta velocidad española ya podemos ir enchufados ya podemos ir follados tenemos un paso que viene por encima incorporación nueva luces verdes así que nosotros limitados cero patatelo ya va cogiendo velocidad ya vamos pillando carrerilla estamos llegando a la cima de la montañuca esta puente incluido empezaremos a bajar y ahí ya el tren se embalará seguro ahí todo emocionado vamos a ver si seguimos con luces en verde verde vía libre verde que te quiero verde zona de apartadero eso está en rojo no está en rojo pero para el lado contrario esto al final hasta que cargan las texturas la lucecita ahí eso dan unos sustos que te cagas cuidado cuidado que nos sobrepasamos la velocidad que luego pasa lo que pasa vamos a ahí aflojar los frenos y ya estamos a los 300 kilómetros por hora con una descendente del 9% por este túnel ahí vamos ahí vamos enchufados que ni Usain Bolt va tan rápido que nosotros así que alegría para el cuerpo madre mía esto pega unos botes de impresión tenemos que salir volando que yo me bajo ahí estamos superando los 290 kilómetros por hora avanzando ya casi 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 esos 300 en delimitación seguimos con luces en verde vía libre nosotros sin problema nosotros continuamos viajecito hasta Albacete pero por supuesto haremos parada en cuenca 12% del desnivel descendente ahí vamos bajando la pendiente esto es velocidad y lo demás son tonterías 300 kilómetros por hora vamos enchufadísimos por la serranía de Madrid aunque ya no sé si estamos en Madrid o no como ya hemos pasado como ya hemos salido ya de de la comunidad autónoma de Madrid y seguramente estemos ya en Castilla La Mancha aunque vete todas a ver yo no he visto ningún letrero de cambio de provincia como en las carreteras lo malo que tiene verdad que no vemos esos letreros y aunque estuviese tampoco yo creo que no nos daría tiempo ni a verlo al menos a los pasajeros están mirando por la ventanilla y estás viendo pasar a toda hostia todo el paisaje no sé yo bueno vamos por este viaducto madre mía madre mía vamos enchufados vamos vamos que el tren puede 294 kilómetros por hora nos queda poco más de 137 kilómetros para nuestra primera parada nuestra primera detección en la estación de Cuenca vía 3 nos hemos retrasado un poquillo verdad en esa zona donde nos han limitado al jefe de circulación a 120 kilómetros por hora que de todos a ver por qué igual nos tiene manía puede ser puede ser seguimos con lucecitas verde que te quiero verde y pasando por debajo de un montón de puentes de carretera ahí vemos otro túnelcito al fondo al fondo a la derecha volvemos pendiente ascendente madre mía esto no podían haberlo hecho plano no tenemos que subir y bajar como si fuera una atracción de feria vamos a meterle un poquito más de fuerza a la locomotora 15% fíjate tú vaya pendiente al 100% que esto no sube se nos cala la locomotora ¿te imaginas que se cala? nos cagamos pata abajo rozando rozando los 300 kilómetros por hora 18% madre del amor hermoso esto es subir a los cielos de Madrid al cielo como dicen por la capital pues casi casi ¿eh? vamos a ver bueno un 15% ya vamos bajando dependiente aunque tiene eso parece que luego vuelve a subir 12% bajamos de potencia que no nos queremos pasar 15% volvemos subimos otra vez aquí estamos de nuevo fijaros fijaros que velocidad no te da tiempo hacer nada no te da tiempo a la cámara ni a girar prácticamente porque vamos como un rayo 18% de nuevo vamos a meter al 100% a exprimir la potencia eléctrica de estos motores a chupar amperios como si no hubiera un mañana total nosotros no pagamos la luz 299 km por hora ya estamos llegando ya estamos llegando a la cima de la montaña 15% reducimos un poquito y luego pasa lo que pasa ahí nos cruzamos con un compi suena solo la campanita si metemos el claxon igual alguno sale con los tímpanos jodidos y nosotros con un ojo morado de momento luces verdes ahí vemos un avión un Cessna parece que es un Cessna ¿no? ahí está sí un Cessna igual esto es cuatro vientos no creo no cuatro vientos lo habremos dejado si es que es por esta vía igual lo hemos dejado en Cuenca al helicóptero a la Guardia Civil o de la Dirección General de Tráfico esperemos que no haya puesto el radar apuntando al tren que si no se le rompe el cacharro os imagináis salir una una multa de estas de tráfico 300 kilómetros por hora pumba te quita el carnet de maquinista el de coche el de camión el de todos bueno de momento nosotros con luces verdes eso siempre es bueno eso está muy bien no tenemos trenes por delante por otra parte normal ¿verdad? mientras estemos en vía libre más o menos en vía normal pues sería raro que fuésemos detrás con algún cantón cerrado en total no es tráfico tráfico normal digamos tráfico del ancho normal de Renfe con un montón de trenes cercanías y demás parece una empresa de estas de carga un montón de tubitos sí ahí a la derecha hay una línea de ferrocarril sin electrificar bueno 298 kilómetros por hora seguimos seguimos viajando seguimos disfrutando del viaje seguimos recorriendo hasta la ciudad de Cuenca que nos queda un poco más bueno sí poco más de 113 kilómetros que a la velocidad a la que vamos estamos ahí en nada en menos de nada no parpadeáis porque si no os perdéis todo el viaje que vamos aquí todos enchufados vamos a meterle candela que nos hemos bajado un poquito la velocidad y eso no es bueno ahí está ese youtuber pues buscando esa filmación para su canal de youtube pero yo creo que no no tiene ni para dos segundos porque hemos pasado tan rápido yo creo que el tío ni se da cuenta de que hemos pasado no 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 si no no si Aquí continuamos de viaje Seguimos, seguimos en vía libre Luces en verdes En los semáforos En ambos semáforos Así que Nosotros seguimos Sin preocupaciones Con suavidad Y con alegría Y bueno, como siempre Hay que agradecer A estos modders españoles Por traernos Tanto las rutas españolas En este caso La ruta de alta velocidad En Madrid-Palencia Como así Las unidades El material rodante Y pues No solo el material rodante También Las catenarias Los semáforos Las vías de ferrocarril Etcétera, etcétera, etcétera Pues para hacerlo Mucho más realista ¿Verdad? Como siempre desde aquí Pues El agradecimiento De esta gente Que lo hace desinteresadamente Ya que sabéis Que los mods Son totalmente gratuitos Y pues Con su trabajo Su esfuerzo Pues nos dan Esas horas ¿Verdad? De disfrute Eso de disfrutar Una ruta española En un tren español Pues Oye Siempre es De agradecer Así que Desde aquí Pues como siempre Cada vídeo Que subimos En The Train Simulator Pues se agradece ¿Verdad? A esta gente Como no puede ser De otra forma Y de momento Pues seguimos Que estamos a falta De menos de 100 kilómetros Para llegar Hasta la ciudad de Cuenca Hasta la estación De Cuenca Según el marcador Según el chivato este Unos 20 minutos Más de viaje Así que Poneros cómodos Disfrutar del camino Que yo os llevo Esperemos que De modo seguro Aunque no os prometo nada Vamos a meterle un poquito De candela Al tren Que perdemos velocidad No hay que bajar mucho Que luego El tiempo es oro Si llegamos tarde Luego hay que pagar Lo que tiene Renfe Que si llega tarde Sus trenes de ave Pues Tienes una indemnización A menos eso creo Yo nunca he montado una ave Yo soy más del tren convencional Aunque quién sabe Cuando hagan aquí la Y vasca Pues igual algún día Me lío la manta a la cabeza Y me bajo hasta Madrid Por ejemplo En ave A ver qué tal es Ahí vemos la vía Y un montón de postes De la catenaria Vía recta Vía curva creo Que hay por ahí al fondo Bueno Pues ahora lo veremos Ahora veremos Ahora veremos Rozando Rozando Los 300 kilómetros por hora 298 Para ser exactos Este tren En teoría Son 160 millas por hora Con lo cual Serían unos 300 y pico 320 Una cosa así Creo que es No sé La conversión Milla kilómetro Las cuervas aquí Aquí medio inclinadas Poquito a poquito Haciendo nuestro recorrido Y disfrutando del viaje Que es lo más importante ¿Verdad? Aquí otra vez Las cámaras De seguridad De Adif 172 Nos vemos Questo es El Nos vemos El Bueno, entiendo que estaremos ya en la provincia de, bueno, la comunidad autónoma de Castilla Y León, me imagino que sí, pues estos serán típicos Prados de Castilla La Mancha, no Castilla y León Ahí vamos apurando al máximo las velocidades Vamos a bajar, nos cruzamos con un compi Ahí están, le saludamos como Dios manda Como buenos compañeros Él no nos ha saludado, pío puta Pendiente descendente del 12%, bajando a 9%, llegando a un plano Esto tiene más altibajos que una montaña rusa Pero al menos vas de un lado a otro Seguimos, como puede ser de otra forma, con luz verde Estamos ya a poco más de 76 kilómetros para llegar a nuestro destino Y como veis, vamos a ser puntuales Llegada estimada a las 8.36 minutos Estamos amaneciendo por la España castellana Máxima potencia Para subir está pendiente y no perder mucha velocidad 300 kilómetros por hora Y rozando el límite ¡Ostras! Esa torre de alta tensión, el que la puso ahí Deberían de colgarlo del palo mayor Menudo susto Cuidado que nos pasamos De velocidades De momento El viaje sin incidentes, ¿verdad? Ningún incidente Quitando ese pequeño Ida de olla En el que superamos por poco Esa velocidad máxima Si no recuerdo mal Creo que me fueron 60, 40 kilómetros por hora En la arrancada Acostumbrado, ¿verdad? Esos trenes Pues de ancho ibérico Que no tiene esta potencia, ¿verdad? Sobre todo en los últimos capítulos Hemos llevado trenes de carga Con esa Euro 4.000 ¡Madre mía! Para moverla, ¿verdad? Llevaba una burrada de toneladas de peso Para comparar con este en la aceleración Pues se nos ha ido la olla Aflojamos un poquito Para que no se nos vaya el tren para adelante Aquí sí que no me puedo tirar ni en marcha 200, casi 300 kilómetros por hora Me tiro en marcha Y acabo ya en Cuenca Desde aquí Veo directo Pasamos por otro viaducto Fijaros qué bonito Aquí la vista de la locomotora Vamos a mirar mejor la de atrás, ¿verdad? Ahí tenemos a Paco El maquinista de relevo Por si tenemos que ir en marcha atrás Él conduce ¿Verdad? Ahí estamos ¡Qué maravilla de tren! ¡Qué preciosidad! ¡De locomotoro! No miréis que no, ¿verdad? Bonito, bonito El trencito Cuidado que nos comemos los postes de la catenaria Volvamos a la cabina Tampoco es plan de hacernos el héroe Y luego salimos volando Y no somos Superman Bueno, pues ya nos queda Poco menos de 60 kilómetros Para nuestra primera parada Para dejar y recoger A nuestros queridos y amados pasajeros Recordemos Nuestro itinerario Que es parar Para acoger gente en Cuenca Y después Albacete Que será nuestra última parada Nuestra llegada O destino final ¿Verdad? Cuenca Perdón, Albacete Albacete ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de trenes! Capaces de superar los 300 kilómetros por hora Y nosotros estamos limitados a 300 No podemos pasar De esa velocidad Porque se cabría el jefe de circulación Que tiene muy mala hostia Ya va saliendo Lorenzo Por la zona Ahí está nuestro amigo El Astro Rey Dándose una vueltecita Por aquí Supongo que esto será Bueno ya Me imagino que por la distancia Que nos queda la estación Será ya Cuenca Voy a decir igual Toledo Yo no sé Si Toledo estaría por este Si que para Andalucía Si que pasas por Toledo Pero no sé si Para ir a Cuenca También pasaríamos por Toledo Pues nada 50 kilómetros Para llegar A nuestro querido destino Cuenca Cuenca que te quiero Cuenca Más viaductos Por la zona De momento Ningún otro túnel Hemos visto Aunque no lo voy a decir Muy alto Porque por ahí Se ven unas montañas Muy guapas Y tiene pinta De que la vía va recta Va a atravesar La montaña Así que Seguro seguro Que pasamos Para las montañas Bueno pues la gente Deja nada de ver El paisaje Por bloques De hormigón Ahí está La boca del túnel Vamos a acelerar un poquito Estamos bajando A 290 kilómetros por hora Eso no puede ser No puede ser Ahí está La mirada del túnel Todo bloques de hormigón Qué maravilla de obra Verdad Quedar un boquete En el túnel Revestirlo de hormigón Y meter aquí Las vías De alta velocidad Metemos un poco más De velocidad De potencia La locomotora Ahí vemos A un compañero La cual avisamos Y saludamos Con alegría Seguimos con la señal En verde Seguimos con la señal Seguimos con la señal Seguimos con la señal Seguimos con la señal 18% De pendiente De ascendente Así que A toda potencia El motor Y 300 clavados Madre mía Otro túnelcito Ya es un poco más acojonante O sea El túnel Donde rodó Stephen King Alguna película Seguro Ya vemos la luz Al final del túnel Y su salida Pequeña pendiente Descendente En el 8% Así que Reducimos un poquito La potencia De los motores Para evitar Que se nos embale Y aumente La velocidad Del tren Estamos ya A 32 kilómetros Y a meterle candela Al tren Que coja velocidad Y luego la gente Se mosquea A otra cámara Y aquí Pues este pequeño Youtuber El cual no le ha dado tiempo Ni a poner casi casi La cámara en marcha Porque hemos pasado Como un suspiro Como un rayo Nos cruzamos Nos cruzamos a cuenca Falta 10 kilómetros Para llegar Empieza a reducir Tu velocidad Poco a poco Hasta llegar A los 40 Antes de la señal De 60 Bueno pues El jefe de circulación Nos lo ha pedido Y como el jefe de circulación Nos lo ha pedido Debemos de cumplir Nos ha dicho Que vayamos empezando A reducir Lentamente La velocidad Así que Dejamos así Al menos de momento Y empezar a frenar El tren A reducir Su velocidad O sea que luego Ostras que es 40 O sea que un cambio de aguja Y si vamos un poco Chufaos Pues vete tú A saber dónde acabamos Iba a decir en cuenca Pero no Bueno si Eso es cierto Estaríamos en cuenca ¿Te da cuenta? Bueno pues vamos Reduciendo Velocidades Poquito a poquito Porque no sé Cuando nos va a decir Que tenemos que hacer El cambio Ha dicho que estamos A falta de 10 kilómetros Aunque reduce No reduce Igual sí que Ya vamos a llegar Pero mejor Ser precavidos Que no es una rota Que conozcamos De memoria Verdad No sé si era falta De 10 kilómetros En cuenca O a partir de ahí En 10 kilómetros No sé muy bien Pero A ver si hace Una especie De bypass Y nos tenemos Que separar De la vía principal Para pasar Por cuenca Y la vía principal Sale No pasa ni por la ciudad Que puede ser Muchas líneas Hacen eso De alta velocidad Pues Si quieres salir A cuenca Te tienes que Desviar Por una vía Así que mejor Precavidos Que hombre Precavido Vale por 2 Y si es Menester Por 3 También Vamos a dejar De acelerar Yo creo que ya Esta velocidad Es muy controlable El tren Así que De momento Pues esta velocidad 130 Más o menos Madre mía No vemos El final del túnel Amigos Esto es más largo Que un día sin pan Y más a la velocidad A la que vamos ¿Verdad? Que vamos despacitos Aunque yo me temo Que Quería decir Que cuando estemos A 10 kilómetros De cuenca Redujésemos Pero Por lo menos Lo que me ha dado A entender Es que empezásemos A reducir Que en 10 kilómetros Teníamos que reducir A 40 Un tren No frena No pasa de 300 A 0 En pocos segundos Le cuesta Le cuesta frenar Son unos cuantos kilómetros Pero bueno De momento Vamos así Y si no paramos aquí Mandamos a todos los pasajeros A hacer puñeta Por ahí Es que no Hombre No Les queremos mucho A nuestros queridos pasajeros Hacerles el viaje Comodísimo ¿Verdad? A ver Que tenemos ahí Un semáforito Tenemos la vista Ahí forzada No No es un semáforo Es unas placas Alguna señal A la inversa Bueno Pues nada De momento nosotros Pues a esta velocidad No creo que venga nadie detrás Así que Y me estoy temiendo eso Que al final Era 10 kilómetros En vez de empezar a reducir Pero yo he entendido eso No sé Supongo que me lo he ido muy rápido Y he visto que había que reducir a 40 Digo ya verás Digo no salimos de la vía Aunque yo creo que empieza a reducir Pero bueno De momento Seguimos No hay semáforos Así que no hay peligro Seguro que nuestros vejeros Están flipando Han dicho Hostia Hemos bajado mucho A velocidad Pendiente descendente De 14% Y seguimos Circulando Nos quedan ya 13 kilómetros Para llegar a nuestro destino Ya debíamos haber llegado Si fuésemos A todo el rato A 300 Nos hubiese dado Pero No podemos ir a 300 Si no tú Luego Dile a esos viajeros Bajar sus Bajar sus A 300 kilómetros por hora Pues al final Va a ser eso Va a ser a 10 kilómetros Y ya verás tú Supongo que este semáforo Ya nos indicará Que vayamos reduciendo velocidad Pues ya quedan Pues eso 10 kilómetros Pues fíjate Era eso Ay Que fallo Bueno Es igual Ya habremos perdido Un par de minutos Bueno Pues un par de minutos Decimos que ha sido Problema del jefe de circulación Que no se ha expresado bien Por megafonía Por el interfono Esto de los trenes Y aquí no pasa nada Y yo no he sido Ahí tenemos el semáforo Obviamente Verde Amarillo Así que Reconocemos la señal Con la indicación Y empezamos A frenar El tren Para alcanzar Los 40 kilómetros por hora Que nos ha indicado Lo que pasa Segundo semáforo ¿Dónde estará? Estará en casa Adiós También 10 kilómetros Nos queda ya Para llegar ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Ahí tenemos la segunda señal A unos 2 kilómetros Así que entiendo que ahí ya Sí que nos desviará de vía Entiendo Así que suavecito, suavecito Para adelante, para adelante Aunque para ello Ya hemos perdido unos poquitos minutos Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahí viene un compi Yogi Así que les saludamos Como buenos compañeros Ahí va todo enchufado Como se nota que tiene Vía libre, que no tiene que cambiar de aguja Y nosotros sí, ¿verdad? Lo menos, ¿eh? Yo creo que sí Creo que está ahí, adelante El cambio de aguja Creo Igual se me está yendo la olla Que también podría ser Pues no, ahí tampoco está Madre mía Vamos a acelerar un poquito Bueno, pues lo que hay Una lectura Mal hecha De Pues de De lo que nos ha indicado El jefe de circulación Por leer rápido Ya sabéis Hay que leerlo bien todo Y luego Pasa lo que pasa Te confundes Y luego ¿Ahora qué hago? ¿Acelero? ¿Estas los 300? No, porque luego hay que frenar Y luego la liamos Así que entonces Esto no tiene más Esto directamente pasa por Cuenca Bueno, es bueno saberlo Para la próxima vez Lo sabremos Tenemos ahí túnel Aunque en teoría El verde amarillo Es en reducción de velocidad Lo que no sé es Por cambio de agujas Normalmente Lo que no sé es Porque Han pasado dos semóforos Y luego no tenemos Esta vía de cambio de agujas Y la verdad es que pensaba Que íbamos a hacer Que tendría esto Un bypass Es decir Que las vías principales No pasan por Por la ciudad Y que Si tienes que parar Pues tienes que irte Por desviada Y después ya te lleva a la ciudad Y luego vuelves Otra vez a la vía principal Pero bueno Aquí parece Que por lo menos en Cuenca La entrada es directa La entrada es A lo bestia Todos para dentro Bueno, otro semáforo Ahí tenemos la reducción Ahí está la señal Así que vamos a acelerar un poco Que se van a poner contentísimos ¿Verdad? Nuestros Queridos pasajeros Ahí está Cuenca 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 Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Eso nos pasa por leer mal Como digo El letrero Las indicaciones Del jefe De circulación Bueno Ahora sí que sí Vamos a ir reduciendo velocidad Y eso nos faltaría Encima Que nos indicase Que vamos Tocufados Vamos a aplicar Más fuerte Los frenos Epa Emergencia No ¿A dónde vas? Zumbao Al final Ya verás tú Como encima De cachondeo Vamos a pasar de velocidad Permitida Exceso de velocidad Que te he dicho yo No, si al final Nos va a caer una bronca De agárrate Y no te menes Bueno Ya estamos Desviándonos Para entrar En el andén Número 3 De la estación De Cuenca Un poquito más tarde De lo que era Del horario Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ahí está Qué bonita ¿Verdad? La estación De la ave De Cuenca Vamos a estacionar El tren En su andén En la estación Cabinas telefónicas Ahí estamos oyendo El ruido De la megafonía Que anuncia Nuestra llegada Ahí estamos Estacionando el tren Punto chachi Ahí está Chuchú Las 8.45 minutos Frenado el tren Abrimos puertas Y que bajen Nuestros queridos Y amados Viajeros Mira Hemos llegado A la hora Que tendríamos Que salir Tiene cojones La cosa Bueno No pasa nada De momento Más o menos Dentro lo que cabe Pues vamos Pues nada Vamos a dejar Este Este capítulo Por aquí Esta parte del vídeo En el que Hemos llegado A esta cuenca Con un pequeño fallo Que hemos metido Ahí la pata Leer el informe O el Detalle Que nos ha enviado El jefe de circulación Y hemos leído Que teníamos Que frenar antes De tiempo Con lo cual Hemos ido Unos ¿Cuántas sido? 15 kilómetros Más o menos Quizás 20 A una velocidad Reducida A 140 kilómetros Por hora Con lo cual Es ir despacio Pues nada Lo dicho Vamos a dejar Este capítulo Por aquí Y como siempre Espero que os haya gustado Muchas gracias Por verme Y hasta un próximo capítulo